Muchas gracias, licenciada Gaby. Gracias por su presentación y gracias por ahí, por la presentación como tal. Bueno, entonces, el día de hoy, es mi última participación como tal, y vamos a, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad?, que es la profilaxis, ¿verdad?, post-exposición. O, que se denomina PPE. Entonces, confirmen si me escuchan bien y si ven la presentación, por favor. Sí, lo escuchamos bien, doctor Leonel, y su presentación se ve. Perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, este va a ser, la profilaxis por exposición que vamos a hablar el día de hoy, va a ser un enfoque en cuanto el ámbito, ¿verdad?, laboral, ¿verdad?, de trabajadores de salud, ¿verdad?, pero también existen otros, ¿verdad?, otras situaciones especiales como tal, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en esa parte. Entonces, algunos conceptos en general, ¿verdad?, lo que es el accidente de riesgo biológico, ¿verdad?, se define como cualquier tipo de accidente a nivel laboral o ocupacional, ¿verdad?, de una persona que se haya, ¿verdad?, expuesto a algún tipo, ¿verdad?, de líquido que sea infeccioso como tal, ¿verdad?, tejido, órgano, ¿verdad?, y dependiendo del sitio de infección, dependiendo de la fuente, ¿verdad?, dependiendo, digamos, del potencial de infección de ese X, ¿verdad?, X líquido, X tejido, ¿verdad?, nos va a definir si sí o no vamos a implementar tratamiento profiláctico. Solo otras definiciones, ¿verdad?, solo ahorita, ¿verdad?, trabajadora o trabajador de salud, ¿verdad?, es toda aquella persona, ¿verdad?, que trabaja en área de salud, ¿verdad?, en tanto en el entorno de atención médica, ¿verdad?, y que tiene esa probabilidad o ese riesgo, ¿verdad?, diario, ¿verdad?, de exponerse a materiales infecciosos. El material infeccioso, ¿verdad?, puede provenir del paciente, ¿verdad?, de algún suministro que esté contaminado, materiales, equipos médicos, ¿verdad?, superficies contaminadas. La fuente, ¿verdad?, la fuente es la persona, objeto, ¿verdad?, o sustancia al cual el que se expone, ¿verdad?, digamos, la persona afectada, o sea, donde se origina todo, ¿verdad?, eso es la fuente. La exposición accidental, ¿verdad?, es ya el hecho, ¿verdad?, el contacto no deseado ni esperado a qué se produce, ¿verdad?, con fluidos, tejidos, objetos, o superficies potencialmente infecciosas. La exposición, ¿verdad?, igual laboral o ocupacional, ¿verdad?, se hace al momento de la acción o el acto, ¿verdad?, que se somete la persona, ¿verdad?, a un tipo de riesgo y a un riesgo de infección, y vamos a hablar específicamente de tres agentes infecciosos, ¿verdad?, VIH, hepatitis B y hepatitis C. Esto es importante, ¿verdad?, ¿qué fluidos y tejidos corporales son que potencialmente pueden transmitir una enfermedad y cuáles no? Entonces, ¿verdad?, potencialmente infecciosos, sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, líquido cefalorraquidio, pleural, peritoneal, pericardio, amniótico, sinovial, tejidos y órganos que están infectados cuando se manipulan, ¿verdad?, cultivos, ¿verdad?, que al momento de manipulación, cuando se haga microbiología o incluso el laboratorista, o el microbiólogo que está manejando esos cultivos, tienen ese riesgo, ¿verdad?, de exposición. ¿Cuáles no se consideran infecciosos? Sudor, esputo, orina, heces, vómitos, secreciones nasales, saliva, excepción, ¿verdad?, que tiene una moderada cantidad viral, ¿verdad?, de hepatitis, que potencialmente de hepatitis, ¿verdad?, si hay exposición por hepatitis B, y lágrimas. Pero estamos hablando, ¿verdad?, específicamente de acá de estos agentes virales, porque puede haber otros tipos de ya no virales y bacterianos, que ahí sí se pueden transmitir, pero específicamente de estos tres, ¿verdad?, agentes infecciosos. Otro, ¿verdad?, puede ser también otro tipo de potencial infeccioso es el hecho de que hay pacientes, ¿verdad?, que se animan o se alegran y lo muerde a uno, ¿verdad? Entonces, esos pacientes que están, ¿verdad?, no están orientados, ¿verdad?, no están muy conscientes, esto puede pasar, ¿verdad?, pero igual el riesgo de transmisión, ¿verdad?, de, digamos, de algún de estos agentes virales es bajo. Sí es probable que tenga alguna otra infección bacteriana, ¿verdad?, que eso es probable, que curse celulitis como tal, pero agentes virales es poco probable, aunque no es, recuerden que nada está escrito, ¿verdad?, sobre piedra, ¿verdad?, hay excepciones que se pueden dar si hay un daño muy importante, ¿verdad?, o si las mucosas de esa persona, o sea, de esa fuente están muy dañadas y expone sangre y hay un daño también, digamos, de la persona que sufre esa agresión y tiene un daño importante de la integridad de la mucosa o piel, pues estamos hablando ya en otro contexto, pero en general no, en general no. Entonces, ¿qué es profilaxis por exposición? Entonces, profilaxis por exposición es una medida de prevención secundaria que evita infecciones, ¿verdad?, para VIH, hepatitis B. ¿Y por qué no agrego aquí específicamente hepatitis C? Porque no existe ningún tipo de medicamento, ¿verdad?, en este momento o vacuna, ¿verdad?, que pudiéramos aplicar en estos casos específicos, ¿verdad?, para hepatitis C. ¿Alguna diferencia, solo para que no se confundan en lo que es PrEP y PEP, ¿verdad?, porque PrEP ya sería otra plática aparte como tal, pero lo que es PrEP, ¿verdad?, es una exposición, es un tratamiento, ¿verdad?, que generalmente son personas que están sujetas o están expuestas de forma diaria en pareja, por ejemplo, parejas que son discordantes, o sea, que está viviendo con una pareja positiva como tal y la persona, ¿verdad?, no es positiva, es negativa y toma tratamiento para evitar, o personas que están, digamos, tratamiento, que están compartiendo jeringas con uso, ¿verdad?, de drogas intravenosas, pues, también existe, ¿verdad?, en esas situaciones, ¿verdad?, que se pueden, ¿verdad?, utilizar, ¿verdad?, tratamiento antirretorial para prevenir, ¿verdad?, que se infecten para VIH, pero eso es PrEP, el PEP, ¿verdad?, que es, que ahí en inglés estaba solo, ahí manipulamos la letra, ¿verdad?, que en inglés, pero PPE, ¿verdad?, la profilaxia y poexeposición, entonces debe existir un evento, ¿verdad?, de riesgo para después entonces iniciar tratamiento, ¿verdad?, y este tratamiento es muy importante, ¿verdad?, que se debe implementar en un tiempo rápido, ¿verdad?, y un tiempo, digamos, hay una ventana, ¿verdad?, de 72 horas para implementarlo, ¿verdad?, para el tratamiento a diferencia de PrEP, que se toma de forma diaria, eso es importante, y situaciones que les comenté, que también la profilaxia y poexeposición se puede utilizar, ¿verdad?, son situaciones aparte del ámbito laboral o riesgo laboral, ¿verdad?, personas que han sufrido, ¿verdad?, algún tipo, ¿verdad?, de situaciones de agresión sexual, ¿verdad?, que es algo indicado, ¿verdad?, o que hayan tenido riesgo de una persona que es negativa, pero se compartieron de hojas con alguien probablemente que es positivo, ¿verdad?, entonces ahí hay riesgo, entonces se puede utilizar la profilaxia poexposicional como tal. Entonces, nosotros los trabajadores de salud o en general, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, con este riesgo ocupacional para diferentes bichos o diferentes bacterias, virus, hongos y todo lo demás, micobacterias como tal. Cuando tenemos contacto con sangre, pues vean aquí, ¿verdad?, los agentes infecciosos que estamos como sujetos, ¿verdad?, a que nos infecten. Cuando hay contacto aéreo, pues ya es otras patologías, como de las más frecuentes, tuberculosis o influenza. Gastrointestinal, ¿verdad?, si hay secreciones del paciente, ceses, ¿verdad?, o vómitos, pues ya ven ahí, ¿verdad?, apatitis A, ¿verdad?, cólera. Contacto directo, específico, herpes, ¿verdad?, de lesiones a nivel de piel o transmisión vertical, ¿verdad?, por el canal vaginal como ser sífilis neonatal. Vean ahí, entonces, el riesgo, ¿verdad?, de los agentes virales, ¿verdad?, y el mecanismo de transmisión, ¿verdad?, generalmente, ¿verdad?, existen algún tipo de daño de integridad de la mucosa o de piel, sea por cortes, pinchazos o contacto, ¿verdad?, de heridas con material infectado. A diferencia de otras enfermedades, ¿verdad?, de otros microorganismos, ¿verdad?, que se transmiten de otra forma, sea vía aérea o fecal oral. Vean ahí, ¿verdad?, en este cuadro, ¿verdad?, la cantidad de personas, a nivel mundial, que están infectadas, ya estamos llegando a 37, 38 millones, ¿verdad?, de las pandemias crónicas, ¿verdad?, como de que tiene, digamos, el mundo como tal. La hepatitis es otro también, otra de estas enfermedades que tiene una alta incidencia y prevalencia a nivel mundial. Vean ahí, ¿verdad?, el volumen mínimo requerido, ¿verdad?, para poder transmitir la infección. Si potencialmente podría transmitir la infección, vean VIH, ¿verdad?, de .1, ¿verdad?, ML, a diferencia de hepatitis B, a .0004 ML, en cuanto a volumen, pero, vean, el riesgo hacia, digamos, una lesión percutánea como tal, ¿verdad?, el riesgo de, digamos, por VIH es mínimo, casi mínimo, ¿verdad?, es punto, ¿verdad?, hay .5, pero el, digamos, el rango que se maneja en general es .3%, ¿verdad?, es mínimo, casi mínimo, comparado a hepatitis B, y la mayoría de las personas, el temor que tienen primero es, no, ah, no, VIH, ¿verdad?, pero el que tiene, pero debería ser más hepatitis B por el riesgo de efectividad de transmisión hacia la, hacia, de que puede transmitirse, ¿verdad?, la hepatitis B, y de ahí, entonces, la importancia, ¿verdad?, de la vacunación, que hablaremos, ¿verdad?, posteriormente. Vean, ahí, entonces, exposición percutánea, VIH, punto 3%, si fuera, digamos, salpicaduras a nivel de mucosa, por ejemplo, ¿no?, alguien está operando, o alguien está haciendo algún tipo de, digamos, de procedimiento en el paciente y le salpica un poco de sangre, ¿verdad?, a nivel de la boca o a nivel de los ojos, ¿verdad?, entonces, de ese .3%, es un mínimo, es .0, ¿verdad?, .0 es 9%, o sea, que es menor todavía. Para hepatitis C, ¿verdad?, riesgo de, con exposición percutánea, 1.8, y vean, entonces, de nuevo, hepatitis B, 30%, 25% a 30% de la posibilidad de riesgo de exponerse, ¿verdad?, y de que sea, o que uno se infecte por hepatitis B. Mi pregunta, le hago la pregunta a ustedes, si han tos, ustedes se han puesto su esquema de vacunación de hepatitis B, ¿verdad?, eso es sumamente importante, y más si uno trabaja en el ámbito intrahospitalario. Algunas veces uno dice, no, 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 uno lo deja pasar el tiempo, y cuando le pasan las cosas, pues ya es demasiado tarde. Entonces, es muy importante eso. Incluso hay personas que, a pesar de que hayan hecho, ¿verdad?, si hayan puesto el esquema de vacunación, y que tengan algún, por ejemplo, algún tipo de, digamos, de inmunosupresión de base, algunas veces no montan una respuesta inmunológica, ¿verdad?, adecuada. Entonces, de ahí importancia, si hay sospecha, ¿verdad?, que tal vez no, el esquema de vacunación no tuvo una adecuada, digamos, respuesta inmune, entonces, de ahí, entonces, se pueden hacer, ¿verdad?, exámenes como ser anticuerpos, ¿verdad?, de antígenos de superficie, ¿verdad?, y ahí uno mide, entonces, si tuvo una muy buena respuesta al esquema de vacunación. Vean, ahí, entonces, esta es una tasa, ¿verdad?, de adquisición de VIH, tasa por 10 mil exposiciones, en una tasa de 23 per cutáneo, ¿verdad?, vean lo de la mordedura, que es casi, es nada, ¿verdad?, no, 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 ni aplica, no, no hubo documentación de ahí de, digamos, de exposición al virus, ¿verdad?, a diferencia también de, digamos, cuando son actos, ¿verdad?, cuando ese, cuando hay relaciones anales receptivas, ¿verdad?, que también es una, es una importante tasa, ¿verdad?, de probabilidad que pase, se pase el VIH, pero vean, entonces, recalcar, ¿verdad?, lo per cutáneo, ¿verdad?, es mínimo para VIH, recordemos, entonces, 0.3%, vean la diferencia también de cuando hay transfusión de hemoderivados, ¿verdad?, que ahí es directo, ¿verdad?, ahí sí es una alta probabilidad de que pase. Ahora, en cuanto a las precauciones estándar o antes conocidas como precauciones universales, esto es muy importante que se implemente en todo ámbito, ¿verdad?, de manejo intrahospitalario o en el centro de salud, o sea, todo, ¿verdad?, manejo con pacientes debería de implementar las medidas como tal, porque nos ayuda, entonces, dar... ¿Mandé? ¿Alguien habló? No, no. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, entonces, muy importante, entonces, ¿verdad?, el manejo, ¿verdad?, de que esto simplemente como barreras importantes de forma de mecanismo de transmisión de la enfermedad, y es también saber cómo hacerlo, ¿verdad?, porque no es así solo lavarse la mano en cinco segundos y ahí termino todo, ¿verdad?, o solo ponerse la bata, la mascarilla, los guantes, ¿verdad?, de formas incorrectas, todo tiene que ir en un orden, todo tiene, todas las personas deben ir a recibir, ¿verdad?, una educación, ¿verdad?, correcta o capacitación correcta de cómo colocarse y cómo disponerse también de los desechos, de, digamos, de jeringas, ¿verdad?, o guantes contaminados, todo esto, ahora que tengo entendido que hay una plática posterior de bioseguridad, entonces, ahí se van a tocar esos temas. Entonces, higiene de manos, guantes, protección facial, bata, tener cuidado, ¿verdad?, en cuanto al manejo de agujas, algunas veces se ha dado muchas de estas situaciones que son tres de la mañana, uno está, ¿verdad?, desvelado y por X razón, ¿verdad?, no maneja adecuadamente la aguja y ahí viene el pinchazo, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?, la higiene respiratoria, la etiqueta de tos, limpieza ambiental, ¿verdad?, realizar los procedimientos con todas las medidas, ¿verdad?, protocolos de asesia, antisepsia, ¿verdad?, que es muy importante. Entonces, de acuerdo a la CDC, ¿verdad?, la transmisión ocupacional VIH y refleja mucho nuestra realidad, ¿verdad?, es bastante infrecuente, ¿verdad?, pero sí exhorta, ¿verdad?, el uso de las precauciones estándar. En cuanto a los riesgos de trabajadores de salud, ¿verdad?, el primer caso de transmisión nosocomial, o sea, el hecho que sea el punto 3% no significa que sean las cosas si todas las variables, ¿verdad?, se unen. El primer caso de transmisión nosocomial fue en 1984, ¿verdad?, a base de datos de CDC de junio a partir del 2000, ¿verdad?, se habían documentado 56 casos. De ellos, ¿verdad?, 47 se expusieron, ¿verdad?, a sangre, ¿verdad?, de pacientes con VIH, ¿verdad?, y en las situaciones, ¿verdad?, de VIH avanzado como tal, líquido corporal, líquido que no fue especificado, y uno incluso, ¿verdad?, accidentes a nivel del manejo de muestras en el laboratorio. Estudio de casos y controles, ¿verdad?, en trabajadores de salud en Francia, Rusia, ¿verdad?, Estados Unidos, vieron algunas variables que hacían, que tenía un importante, un impacto, ¿verdad?, en cuanto al momento de la transmisión. exposiciones a cantidades considerables de sangre, ¿verdad?, objetos contaminados con sangre visible, agujas recientemente que han salido, ¿verdad?, de la manipulación, ¿verdad?, de alguna vena o arteria, agujas, ¿verdad?, que tengan espacios, ¿verdad?, que tienen mayor probabilidad de retener, ¿verdad?, líquido infeccioso adentro de esas agujas, a diferencia de una aguja sólida. El virus también depende, también, si esa persona está, si es un VIH, digamos, avanzado y tiene viremias sumamente altas o si está empezando, ¿verdad?, que tienen viremias según la evolución natural de la enfermedad, tiene una viremia muy alta, si tienen mayor riesgo, la cantidad de inoculación, ¿verdad?, de virales es más comparado, ¿verdad?, a otro cuando está en latencia, ¿verdad?, en periodos, digamos, ya progresores, ¿verdad?, típicos. Otros factores de riesgo asociados, ¿verdad?, nivel de carga viral, ¿verdad?, en situaciones de acuerdo a la evolución, ¿verdad?, clínica del paciente, el uso de guantes al momento del accidente disminuye el 50% del volumen de contacto, ahora vean entonces la importancia, ¿verdad?, de las medidas que se deben implementar con el uso de guantes. Ya mencionamos lo de las, que las agujas, ¿verdad?, acanaladas, ¿verdad?, tienen mayor riesgo de transmitir, ¿verdad?, el agente, ¿verdad?, infeccioso, ¿verdad?, porque retienen ese líquido adentro y si esto también depende mucho si es de mayor calibre o diámetro, entonces mayor cantidad de, ¿verdad?, de sustancia. Condiciones sumas, ¿verdad?, o de sequedad de fluido, ¿verdad?, es más dependiendo si está seco o no también, ¿verdad?, si puede permitir entonces que se pueda transmitir el agente, ¿verdad?, infeccioso, si es un medio líquido o no. La infección sistémica no ocurre inmediatamente después de la exposición, o sea, no es que automáticamente de una sola vez usted va a padecer de, digamos, de VIH si es que tuvo contacto viral, ¿verdad?, eso es todo, todo es un proceso. En modelos, ¿verdad?, animales, ¿verdad?, se observó que el primer diámetro, y si se recuerdan también en lo que fue la exposición de inmunopatogénesis, ¿verdad?, todo el proceso que va en horas, días y semanas. las células dendríticas, que son las células, digamos, de la inmunidad innata, ¿se recuerdan?, que son esa primera línea de defensa, ahora es el primer blanco del virus. Luego, poco a poco, se van multiplicándose, ¿verdad?, hay una multiplicación viral importante, ¿verdad?, se van infectando las otras células y van migrando a células, a las áreas, digamos, estos sitios de reservorio, ¿verdad?, recuerden que empieza, entonces, el virus empieza a extenderse a nivel de todo el cuerpo, ¿verdad?, a nivel de ganglios regionales, puede ir a sistema nervioso central, a gastrointestinal, tracto urinario, todos estos sitios, ¿verdad?, se van estableciendo ese, digamos, ese reservorio y, digamos, bases de multiplicación viral. La viremia inicial importante ya se empieza a documentar a partir de los cinco días y desde ahí se empieza, empieza la multiplicación exponencial. ¿Por qué entonces se planteó, ¿verdad?, años atrás el uso de profilaxis por exposicional? Pues, se vio, ¿verdad?, que había supresión de la viremia en pacientes, digamos, con hepatitis B, ¿verdad?, se vio que había una respuesta importante de la inmunidad. Se tomó el momento de, ¿en qué momento iniciara la profilaxis? O sea, recordemos, recuerdo entonces entre las primeras 72 horas, entre más rápido mejor, y la duración, ¿verdad?, acá, promedio, 28 días. Otros estudios que se realizaron de casos sin controles donde dieron validez para el uso de profilaxis post-exposicional, se observó desde el uso, ¿verdad?, de acidudina o AZT, hubo una disminución de riesgo de transmisión 81%, en mujeres embarazadas, la transmisión vertical, un 81% también, en África, ¿verdad?, se utilizaron ya combinados AZT, 3TC, ¿verdad?, una ineverapina, ¿verdad?, y hubo también, ¿verdad?, con buenos resultados, arriba del 50%. Entonces, recuerden, entre más tiempo se tardan en implementar, ya resulta, ¿verdad?, inefectivo, ¿verdad?, implementar profilaxis. Tiene que ser en las primeras 72 horas. Ya posterior a eso, pues, el beneficio de la profilaxis post-exposicional disminuye de forma notable. Casos que, al inicio, cuando se empezó a implementar, ¿verdad?, lo de la profilaxis, se utilizó mucho la monoterapia, a diferencia actualmente que se recomienda triterapia, ¿verdad?, ARB, pero inicialmente se utilizaba monoterapia con AZT y se documentaron 21 casos, ¿verdad?, de fallo terapéutico. En ese, es muy probable y fue como cualquier paciente VIH positivo, ¿verdad?, monoterapia, rápidamente desarrolla resistencia viral, ¿verdad?, y esa barrera, ¿verdad?, de genética es baja. Entonces, el virus sobrepasa, el tratamiento terapéutico en estos pacientes. entonces, algo que siempre se tiene que plantear ustedes al momento, ¿verdad?, si decido o no iniciar tratamiento profilaxis, ¿verdad?, post-exposicional. Si la fuente, ya vamos a hablar sobre los códigos de exposición de la CDC, ¿verdad?, que hay unos algoritmos ahí, ¿verdad?, qué tipo de líquido fue expuesto a la persona y también si esa persona, la integridad de la piel, si es una piel integra, si hay una lesión a nivel de mucosa, si hay algún tipo de lesión, ¿verdad?, de esa barrera que permita la introducción viral o si existió algún tipo de punción, ¿verdad?, que permite la introducción, ¿verdad?, del virus directa. En cuanto a las medidas de prevención de hepatitis B, es muy importante entonces que el personal de salud haya completado el esquema de vacunación de hepatitis B. Son tres dosis recomendadas, día uno, mes uno y mes seis. ¿Y cómo medimos entonces la presencia, si fue efectiva la vacunación? Es medir los niveles de antígeno de superficie de hepatitis B, que generalmente deberían de ser arriba de diez unidades internacionales, pero no es algo que debamos de hacer a todas las personas, ¿verdad?, que se completó el esquema de vacunación y solo por curiosidad vamos a ver los niveles de anticuerpo porque eso ya sería algo costoso. Son situaciones muy especiales y específicas. La concentración de hepatitis B en fluidos corporales, muy bajo, en aquellos líquidos, no infecciosos, que mencionamos inicialmente, orina, ese sudor, lágrimas, leche, moderado, semen vaginal, ¿verdad?, saliva, de ahí entonces viene esa, le recuerdo la recomendación, ¿verdad?, en pacientes que tengan hepatitis B activa es no compartir, ¿verdad?, digamos, el cepillo de dientes, ¿verdad? A diferencia de hepatitis C, que aquí el riesgo por saliva es muy bajo, muy bajo, y las concentraciones, ¿verdad?, es más altas, ¿verdad?, en sangre, en suero, exudado de herida, ahí las concentraciones del virus de hepatitis B es muy alto y igual, ¿verdad?, hepatitis C. En cuanto a hepatitis C, el riesgo de transmisión con material cortopulsante es bajo, ¿verdad?, dentro de las tres que mencionamos, VIH, hepatitis B y hepatitis C, C es la de menor, ¿verdad?, probabilidad que se transmita. Igual, ya vamos a hablar sobre las pruebas que se deben de iniciar, que son las pruebas basales, ¿verdad?, que se deben de dar y los controles posteriores, ¿verdad?, carga viral y PCR, eso lo tenemos ahí en la clínica 17. No existe hasta el momento algo para dar, ¿verdad?, que pudiera entrar en esas 72 horas a diferencia de VIH, ¿verdad?, no se recomienda el uso de interferón ni ribavirina, inmunoglobulina específica, ¿verdad?, contra hepatitis C, también no se ha visto alguna efectividad ni también drogas de acción directa viral como ser sofomubir, redisbazvir, ¿verdad?, no se ve ningún efecto como tal, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo de la enfermedad. El abordaje inmediato, ¿verdad?, en heridas cutáneas, sean punciones o cortes o salpicadoras, no interesa, recomiendo todo el lavado con agua y jabón, dejar fluir la sangre, ¿verdad?, desinfectar la herida con antiséptico, cubrir con apósito impermeable. Las salpicadoras a nivel de mucosa, igual lavado con agua, ¿verdad?, importante, o suero fisiológico. Hay personas que se ponen muy creativas y empiezan a ponerse cosas, ¿verdad?, nada que ver de agentes, por ejemplo, hasta agentes cústicos, ¿verdad?, que eso no, 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 porque eso daña aún más la piel y entonces puede causar mayor abrasión, ¿verdad?, mayor lesión y permite entonces la entrada, ¿verdad?, de la gente infecciosa, o sea, no, ni gasolina, ni cal, ni nada de eso, ¿verdad?, no, eso no, nada, ¿verdad?, eso no, no, no hay que, y lo otro que por instinto algunas veces, ¿verdad?, no, no, no se recomienda hacer el esfuerzo de exprimir, ¿verdad?, como que uno quisiera sacar, ¿verdad?, lo que se ha expuesto potencialmente, eso no, ¿por qué?, porque entonces eso permite que la, que induce mayor flujo sanguíneo y cuando hay más flujo sanguíneo, entonces invita a más células, ¿verdad?, de defensas hacia el sitio y entonces mayor exposición de estas células a que se infecte, entonces, ¿verdad?, nada de estar exprimiendo, ¿verdad?, esto es el código de exposición de la CDC, ¿verdad?, yo sé que es un poquito, puede ser, puede surtir, puede resultar un poquito confuso, ¿verdad?, por eso, lo pueden tener ahí a mano, ¿verdad?, en un momento de, digamos, cuando lo vean, entonces piel intacta no requiere tratamiento antirretroviral, ya vamos a ver un aglorismo, ¿verdad?, piel no intacta, intacta o mucosas, pero con gotas de material, entonces exposición, ¿verdad?, cero uno, intacta, pero con gran cantidad de material, ¿verdad?, cero dos, punzo cortante, con pequeña cantidad, cero dos, ahí hay un, ¿verdad?, se traslapan, ¿verdad?, entre la piel no intacta, ya punzo cortante, cero dos, y de gran cantidad, ¿verdad?, es punzo cortante, es cero tres, aunque algunas veces cuando existen los accidentes laborales, uno no se pone a medir, ah, puede ser moderado, o se introdujo, es casi muy difícil, ¿verdad?, de poder medir qué tanto se introdujo la aguja, ¿verdad?, entonces generalmente se toma como que fue algo de, digamos, fue una exposición, ¿verdad?, fuerte o grande, ¿verdad?, de gran cantidad y se clasifica como cero tres, código de exposición. Ahora, la fuente, la fuente, VIH negativo no requiere antirretroviral, vean ahí, entonces, piel intacta y VIH negativo no requieren tratamiento antirretroviral, no requieren tratamiento antirretroviral de contacto, de tanto el tipo de contacto y fuente de contacto. Entonces VIH, esto ya depende entonces qué tan avanzado está, digamos, la paciente, ¿verdad?, o el nivel de exposición que tuvo. Si el paciente está controlado, ¿verdad?, por ejemplo, entonces se clasifica la fuente cero uno, si es una persona que ya tiene avanzado y eso implica que tiene un conteo de cuatro bajos y viremias sumamente altas, entonces cero dos. Y lo más frecuente que nos pasa es que no sabemos qué es y si sí o no. Eso es algo muy frecuente y generalmente cuando son situaciones de fin de semana y no hay forma de hacer exámenes, ¿verdad?, pasa, ¿verdad?, esa situación de estatus desconocido o puede ser también como todo, no es que le voy a decir, no le voy a ir a hacer de una sola vez el examen de prueba rápida de VIH a la persona, ¿verdad?, a la paciente porque tengo que pedir permiso y si esa persona dice que no, entonces hay que manejarlo como estatus desconocido. Entonces, de acuerdo a la exposición como tal, entonces, piel intacta no requiere tratamiento con profilaxe. Piel intacta o paciente que ya se documentó que es fuente negativa para VIH no requiere tratamiento de profilaxe posicional. Ahora, ya dependiendo entonces del daño de integridad de piel o de la profundidad de la exposición percutánea, entonces ya lo vamos clasificando, ¿verdad?, de acuerdo al código 1, 2 y 3, 3 siendo la, algo muy profundo y de gran cantidad de líquido que uno haya sido expuesto. En cuanto a lo entonces de las fuentes, o sea, la fuente o el paciente, ¿verdad?, que hubo, con quien tuvo el accidente, si es entonces, si es negativo, ya mencionamos, ya si es negativo y sale ese examen negativo, ¿verdad?, y por qué razón ustedes hayan iniciado tratamiento con profilaxis posicional, si sale negativo la fuente, entonces uno dice, bueno, ya no hay que seguir con el tratamiento. Ahora, si el paciente es positivo, se documenta que es positivo y es un conteo, ¿verdad?, o sea, un paciente de VIH que es controlado, entonces se clasifica fuente 0-1 si es un paciente con CD4 bajos y carga viral elevada, entonces fuente, verá 0-2 y cuando es desconocido, pues no es como tal y se debe dar tratamiento, ¿verdad?, profilaxe. Entonces, ya mencionamos las dos situaciones que no requieren profilaxis exposicional, ¿cuáles eran? Solo a ver si me captaron ahí después de hablar un poquito, ¿cuáles eran las dos que no debemos de dar? ¿Cuándo es? Fuente, la fuente es que no hubiera piel intacta y que el paciente fuera VIH negativo. Nítido, nítido, ahí está, muy bien. Ahora, si hay exposición de daño e integridad o desconocemos, ¿verdad?, la fuente como tal, entonces debemos de dar tratamiento con profilaxis. Recuerden que con el tiempo ha sido la modificación de tratamiento, inicialmente se hicieron muchos estudios, como mencioné inicialmente, con monoterapia, luego biterapia y actualmente entonces triterapia, ¿verdad? Eso es como va cambiando. Rápidamente, recuerden siempre el lavado de manos, independientemente, ¿verdad?, dónde, si salen, vean la cantidad de bacterias que se documentan, ¿verdad?, a nivel de celular, en una escalera, ¿verdad?, cuando vayan a los centros comerciales, ascensor, baños, todo eso se ha documentado, ¿verdad?, botones de baño, ¿verdad?, es muy importante entonces el lavado de manos, entonces pruebas basales, muy importante, las pruebas basales, una hematología completa, una química sanguínea completa, ¿verdad?, y aparte de eso, entonces las pruebas rápidas, ¿verdad?, para hepatitis, B y C, ¿verdad?, y B y A, es sumamente importante, hay una, entonces las pruebas basales como tal, y posteriormente el seguimiento va a ser a las seis semanas, a los tres meses, y a los seis meses después de exposición, o sea, seis meses de vigilancia, ¿verdad?, posterior a haber completado el tratamiento, ¿verdad?, de, digamos, de profilaxis, de exposición, entonces seis meses, o sea, la prueba inicial y tres adicionales, ¿verdad?, seis semanas, tres meses y seis meses, muy importante, entonces también lo de la, lo de la hematología y química sanguínea, porque también tenemos que valorar si existen efectos adversos, como el uso del tratamiento antiretorial que usted le va a sugerir a la persona, ¿verdad?, porque no es solamente darlo, incluso es muy importante también un enfoque multidisciplinario, ¿verdad?, que tenga, la, digamos, el apoyo, de psicología, porque hay personas que se ponen muy ansiosas, o se preocupan mucho, y eso los inhibe, o no buscan ayuda, o puede ser que a mitad de tratamiento, ¿verdad?, no dejen de tomar el tratamiento, o hay personas incluso que empiezan a tomar el tratamiento, y dicen, ah, bueno, ya estoy protegido del VIH, y entonces incitan para conductas de riesgo, van a mayor, digamos, relaciones sexuales sin protección, ¿verdad?, entonces esos puntos hay que también tomarlo en cuenta, también hay que darle un buen plan educacional, mire, usted va a tomar este medicamento antiretorial por tanto tiempo, no combinarlo con cierto tipo de medicamentos, o comidas, o digamos, o si tiene efectos secundarios, que sepa que efectos secundarios también, para poder, digamos, manejarlos, entonces, no solo es de, si tu exposición, si ya de una sola vez demos el tratamiento de profilaxis, sino que tiene que ser un abordaje multidisciplinario para asegurar que esa persona complete el tratamiento antiretorial. Estos algoritmos son por parte de la guía, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, ¿verdad?, de nuestra, vean ahí, ¿verdad?, dependiendo si el número de muestras, si solo cuentan con una o tres muestras, pues, de acuerdo al caso, ¿verdad?, se va implementando el agronismo, igual para hepatitis B y C, vean ahí también, ¿verdad?, tanto se divide para, aquellas personas, vean de mano, digamos, mano izquierda, el cuadrito azul, aquellos que tienen la, se identifica la fuente de exposición como tal, y la que es lado derecho, la de amarillo, que es el agronismo propiamente, digamos, de la persona afectada como tal, y vean ahí el seguimiento siempre, ¿verdad?, pruebas basales, a las seis semanas, tres meses, y a los seis meses, sea si está negativo, pues caso concluido, si paciente, igual tanto VIH como hepatitis B y C, sale negativo, entonces se le da el tratamiento correspondiente, ¿verdad?, y seguimiento, ¿verdad?, ya a largo plazo. Entonces, si el resultado es negativo, sea para VIH, hepatitis B y C, ¿verdad?, al trabajo, al, en el trabajador expuesto, como la persona fuente, entonces, solo se dan las pruebas basales como tal, ¿verdad?, y se puede dar un control a los seis meses, ¿verdad?, si desea, ¿verdad?, pero aquí ya no, el riesgo es mínimo, porque igual ya salieron negativos, tanto como la fuente, como la persona expuesta, ¿verdad?, entonces pruebas basales, ¿verdad?, y se puede realizar, ¿verdad?, a los seis meses nuevos controles, eso se puede hacer. Las horas, ¿cuáles son las situaciones frecuentes que se dan? También, la fuente que sea positiva, en su mayoría de los casos desconocida, ¿verdad?, para VIH, hepatitis B, pero, ¿verdad?, el trabajador, ¿verdad?, expuesto, ¿verdad?, tiene un resultado negativo. Entonces, ahí se da entonces el algoritmo que ya mencionamos, basales, seis semanas, tres meses, seis meses, ¿verdad?, y lo ven, ¿verdad?, en el transcurso de ese periodo de tiempo, seis meses como tal. En cuanto a hepatitis C, si la persona igual, ¿verdad?, fuente positivo o desconocido para hepatitis C, igual el mismo algoritmo, basales, seis semanas, ¿verdad?, tres meses y seis meses, ¿verdad?, con serología para hepatitis C, pero también en cuanto al plan educacional de la persona que ha sido expuesta a, a, a VIH, siempre es importante también darle un, darle ese plan educacional dirigido a identificar signos o síntomas que pudiera representar, ¿verdad?, un síndrome retroviral agudo que esté en curso, ¿verdad?, posterior a la exposición, ¿verdad?, eso es muy importante para que se le comunique, ¿verdad?, al equipo, ¿verdad?, multidisciplinario, mencionar si tiene fiebre, y vean que son, son síntomas y síntomas inespecíficos, fiebre, fatiga, mialgia, o sea, dolor de, de, de músculos, pueden tener algún tipo de alergia, cefalea, paniquitis, le parece alguna bonita ahí, adenopatías, dolor de huesos, que sea, que sea, digamos, sudoración en nocturna, diarrea, son muy inespecíficos, pero es importante que se le explique al paciente saber identificarlos para entonces, ¿verdad?, realizar, ¿verdad?, exámenes adicionales para poder, por ejemplo, una carga viral, ¿verdad?, de una sola de DVH para poder identificarlo en esa ventana de tiempo. Igual, ¿verdad?, en pacientes para el panel, ¿verdad?, de hepatitis B, muy importante también tenerlo en cuenta y saber interpretarlo como tal. Si es una persona, ¿verdad?, que la que no tiene, digamos, anticuerpos para antígenos de superficie, ¿verdad?, y todo sale en el panel negativo, entonces esa persona hay que ofrecerle la vacuna, ¿verdad?, para que se coloque las tres dosis. Si en el panel, ¿verdad?, en ese proceso del panel le resulta que tiene ya una inmunidad o anticuerpos contra hepatitis B, ¿verdad?, con anticuerpos anticore, ¿verdad?, o antígenos de superficie, entonces es muy probable que tuvo una infección ya previa, por eso son las basales importantes, porque puede ser que esa persona ya haya tenido ya hepatitis B, o puede ser que ya tenga hepatitis B y no se había documentado, ¿verdad?, o hepatitis C, o puede ser que también sea VIH de una sola vez, y no necesariamente necesita la profilaxis. Entonces son puntos, ¿verdad?, importantes que tomar en cuenta. Hay personas que ya están vacunadas, y que probablemente se les olvidó el esquema, que hayan recibido el esquema de vacunación, y vemos entonces los anticuerpos de antígenos de superficie, ¿verdad?, arriba de 10 unidades internacionales, ya que ya no requiere, entonces, recomendarle otra vez el esquema como tal. Ok, entonces, fuente, ¿verdad?, la fuente, sabemos que, digamos, la fuente, o el paciente, digamos, que tenga hepatitis B, y tiene el antígeno de superficie positivo, y está expuesto, a un paciente, a un trabajador, ¿verdad?, no vacunado, hay que ofrecerle entonces el esquema de vacunación. Idealmente, sería el esquema de vacunación más inmunoglobulinas específicas para hepatitis B, ya con eso ya llevamos esa barrera de protección, arriba del 90, 95%, ¿verdad?, pero acá no contamos con inmunoglobulinas como tal, y lo que debemos de ofrecer entonces el esquema de vacunación, si es que, e interrogar si ya lo, si ya completó, y si no lo tiene, pues, insistir o motivarlo a que se, que se, que inicie el esquema como tal. Igual el seguimiento, ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, ampliamente, una persona ya vacunada, igual, ¿verdad?, se le da el seguimiento como tal, o si es una fuente negativa, y la persona negativa, y la fuente negativa, entonces, solo se cita a los seis meses, ¿verdad?, se puede dar ese espacio de tiempo, y se vuelvan a hacer las pruebas serológicas al sexto mes. Y es muy importante, ¿verdad?, entonces, tener en cuenta las pruebas, ¿verdad?, para poder identificar si esa fuente, si esa fuente, ¿verdad?, determinar la serología, ¿verdad?, de exposición de la fuente como tal, para determinar qué pauta usted va a iniciar. Igual, fuente de hepatitis C, ya mencionamos el seguimiento como tal, ¿verdad?, y fuente de VIH positivo, ya les comenté, ¿verdad?, lo importante de un enfoque multidisciplinario, ¿verdad?, al momento de iniciar tratamiento antirretroviral. A eso recuerden, entonces, recalcar eso, ¿verdad?, en cuanto a personas que están con tratamiento antirretroviral, si está de promover, ¿verdad?, seguridad, ¿verdad?, en relaciones sexuales, el uso de preservativos, mientras termina, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, de profilaxis, ¿verdad?, como tal. Estudios de la CDC, ¿verdad?, de muchos de los ya puntos que hemos comentado, ¿verdad?, y hacer el énfasis, de nuevo, de la profilaxis, de, en el término de la ventana, de las 72 horas. En otro estudio, ¿verdad?, que se documentó, ¿cuáles eran otros factores de transmisión, ¿verdad?, y se validaron como tal, lesiones profundas, si había presencia de sangre en el diapositivo, ¿verdad?, en cuanto al estado, ¿verdad?, el tipo de aguja que se utilizaba, ¿verdad?, el tamaño, la profundidad, ¿verdad?, y si la fuente, ¿verdad?, ya era un VIH avanzado. ¿Cuáles son los esquemas que se han utilizado, ¿verdad?, anteriormente, antes, ¿verdad?, se utilizaba biterapia, ¿verdad?, y se valoraba si el tipo de exposición, por ejemplo, si era una exposición de la fuente VIH avanzado y fue profunda, percutánea, ¿verdad?, en la exposición, pues entonces se valoraban ya régimen de biterapia, pero eso cambió y nosotros la implementación, a partir del 2019, ya la recomendación era triterapia antirretroviral. Acá también depende mucho de los insumos de cada lugar, porque no todos tienen, tal vez, todos los tratamientos disponibles y algunas veces hemos tenido en el pasado, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, por ejemplo, niñores de integración o de integración, falta insumo como tal, entonces hay que, ¿verdad?, valorar tratamientos alternativos. Otra cosa también, ¿verdad?, de lo de, también no es de que solamente voy a dar el tratamiento antirretroviral, personas mayores de 60 años, pacientes que tienen fallo renal, ¿verdad?, o tienen tasas de filtración en menores de 60 ml, hay que valorar, entonces, no iniciar tratamiento, por ejemplo, con TDF, ¿verdad?, con tenofovir, ¿verdad?, porque esto sí se ha documentado que es nefrotóxico, o entonces, aparte de eso, le van a dar el último empujón, ¿verdad?, al paciente, ¿verdad?, de desarrollar fallo renal ya eminente, entonces, hay que, hay que por eso, entonces, las pruebas basales, la química completa, ¿verdad?, a ver cómo está la creatinina, ¿verdad?, o si es un paciente de extrema edad, valorar entonces cambio de alternativas como tal, de segunda, ¿verdad?, elección. También, alguno me va a preguntar, alguno va a estar también preguntando, pues, Dulutegravir, ala, ¿será que dejamos Dulutegravir o no?, porque mucho se había hablado anteriormente de la afectación en mujeres embarazadas, digamos, de daño a nivel de defectos en el tubo neural, pero eso fue secundario a una, a un estudio que se hizo en Botswana, ¿verdad?, donde ahí se documentó que había un riesgo relativo, ¿verdad?, de estos defectos. Ya para el 2020, la OMS ya emitió nuevas recomendaciones de ver, ¿verdad?, el riesgo-beneficio y ofrece más beneficio, ¿qué riesgo? La implementación del Dulutegravir, aumento de dosis de ácido fólico, también en estos casos, ¿verdad?, de embarazo como tal, tiene menos efectos adversos, tiene una alta barrera genética, ¿verdad?, y bota rápidamente la carga viral. Entonces, es algo que deben de tener en mente, que sí se puede utilizar en general. En cuanto a opciones, digamos que hubiera el paciente con fallo renal, extrema edad, pues tenemos la segunda elección aquí, que es la nueva, relativamente nueva molécula, ¿verdad?, de inhibidor, ¿verdad?, de tracicidase diversa, nucleótido, ¿verdad?, excelente. Otras combinaciones que se han utilizado, si es que no tuvieran fallo renal, o alguna contraindicación aparte, ¿verdad?, de trubada, tenofobia, entricitabina, malopinavir, ritemavir, y no de proteasa, pero igual, ¿verdad?, el uso de inhibidor de proteasa, como tal, sí conlleva, ¿verdad?, a mayores efectos secundarios, ¿verdad?, generalmente a nivel gastrointestinal. Vean, aquí los regímenes de la CDC, valorar, ¿verdad?, lo de la función renal siempre, ¿verdad?, al momento de iniciar tratamiento ARB, vean, entonces, inhibidores de integrasa, están entre esas primeras opciones, dolotegravir o raltegravir, también hay que tomar en cuenta en personas que, también hay casos especiales, digamos, personas que están tomando tratamiento antifímico, y tú, el riesgo de, digamos, de exposición, hay que valorar el uso de dolotegravir, ¿verdad?, porque si la rifampicina, si quema, ¿verdad?, lo quema o bota las concentraciones de, de, de dolotegravir, ¿verdad?, por el uso, ¿verdad?, común del, del citocromo P450 a nivel del hígado, entonces, ahí hay que tener eso también en cuenta, ¿verdad?, porque entonces, lo, lo que está dando, no lo está dando bien, ¿verdad?, está dando dosis subterapéutica, y hay que entonces valorar, ¿verdad?, eh, aumentar la dosis, ¿verdad?, de, de, de integrasa. cuando hay fallo renal, ¿verdad?, menos de, de 60, ¿verdad?, entonces, vean ahí opciones como tal, AZT3TC, con, con, con combinaciones de inmunidad integrasa, ¿verdad?, que, que es algo, es un pauta, ¿verdad?, factible que se pueden utilizar, siempre tener en cuenta y explicar los efectos secundarios al, al paciente, eh, por ejemplo, ¿verdad?, el tenofovir, astenia, cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, recuerden que es nefrotóxico, ¿verdad?, tomar en cuenta en consideración la tasa de filtración, y si la persona es mayor de 60 años, ya cuando hayamos los 60 años, pues el 30% de nuestra función renal, ya va disminuida como tal, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, eh, vean en tricitabina, ¿verdad?, puede haber impermeantación, ¿verdad?, de piel, ¿verdad?, descoloración de piel, en tricitabina, ¿verdad?, también se ha utilizado también para tratamiento para hepatitis B, personas que tienen ya hepatitis B crónica activa y se le da tratamiento, ¿verdad?, digamos, por ejemplo, con la combinación de trubada, tenofovir y en tricitabina, hay que tener cuidado porque alguna, como el tratamiento solo va a ser para 28 días, usted suprime la replicación viral de hepatitis B y al momento de, de, de omitir ese tratamiento, puede causar un daño mayor a nivel hepático, entonces eso es, por eso es importante, entonces regresamos otra vez a las pruebas basales, ¿verdad?, hacer las pruebas basales de hepatitis B, C, B y H, ¿verdad?, y pruebas de hematología y química sanguínea completa, ¿verdad?, el tegravir, ¿verdad?, excelente, uno de los señores de tegrasa que bota rápidamente la carga viral, insomnio, náusea, fatiga, cefalea, hipersensibilidad, ¿verdad?, efectos secundarios como tal, dolotegravir, ¿verdad?, ya mencionamos algunas contraindicaciones con uso de medicamentos, como sea antifímicos, también el uso, digamos, de antiácidos, que es algo muy común, problema que no permite que se absorba de una forma correcta, también el gastrointestinal, entonces sí hay que saber en qué momentos, o decirle, o aplicarle al paciente, ¿verdad?, de en qué momento tomarse el dolotegravir, si es que no viene combinado, ¿verdad?, idealmente, ¿verdad?, dos horas después, después de haberse tomado, digamos, el antiácido, perdón, dos horas antes, ¿verdad?, dos horas más de antes, o seis horas después de haberse tomado el antiácido como tal. Lopinavir, ritonavir, sus efectos secundarios, gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, ¿verdad?, son efectos, ¿verdad?, frecuentes que se debe explicar, al paciente. Cuando utilizamos AZT, ¿verdad?, entre el esquema, ¿verdad?, y como digo, todo eso va de acuerdo individualizado, ¿verdad?, en situaciones muy específicas, siempre valorar efectos secundarios como ser, que es melotóxico, ¿verdad?, y puede causar anemia y neutropenia. La amigudina, ¿verdad?, náuseas, cefalea, dolor de cabeza, perdón, y malestar general, diarrea, ¿verdad?, son efectos secundarios comunes, y también la amigudina, tener en cuenta, también que sirve como también un tratamiento, o una, digamos, un tratamiento de doble uso, para tanto para VIH y hepatitis B, ¿verdad?, y tal como la intrecitabina, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado si ese paciente está cruzando con una hepatitis B activa, ¿verdad?, que puede entonces causar, ¿verdad?, mayor daño a nivel hepático. antiretrovirales que no deberían utilizarle, o en el esquema de profilaxis por exposición, que no se deberían utilizar ni considerar, en mujeres embarazadas, efavirense, teratogénico, nevirapina, hepatotóxico, entonces esos dos, que sí existen, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, en nuestro esquema, aunque nevirapina se está desusando, se está en desuso, ¿verdad?, ya va paulatinamente en desuso, pero estos dos, ¿verdad?, antiretrovirales, estos dos componentes, ¿verdad?, antiretrovirales, no deberían de utilizarse en mujeres embarazadas, ya está Odina en Dinevir, ya no, ya no lo tenemos para nosotros. Entonces, no se debe administrar entonces profilaxis por exposición, cuando la persona expuesta, o sea, la que sufrió la lesión, es BH positivo, ¿verdad?, si se documentan esas pruebas basales, ¿verdad?, o con buena interrogación, mire, ya soy BH positivo, pues, no, ¿verdad?, no requiere probablemente, o está ya con tratamiento antiretroviral, o, ¿verdad?, si es, si es un paciente que no sabe, y le da solo un mes, mayor riesgo, ¿verdad?, que esa persona, ¿verdad?, se vaya perdiendo, ¿verdad?, esa primera bala, ¿verdad?, de tratamiento, y requieran entonces por desarrollar resistencia, ¿verdad?, y valorar otro tipo, ¿verdad?, de ARR. Cuando la persona fuente es BH negativo, entonces, no, no administrar, y cuando la exposición de fluidos, como mencionamos inicialmente, en las diapositivas iniciales, no representa riesgo, ¿verdad?, fluido sin sangre, ¿verdad?, saliva, ¿verdad?, orina, heces, ¿verdad?, y sudor, eso no. Entonces, paciente, ¿verdad?, en el estado de fuente, si el paciente es positivo para hepatitis B o es desconocida, entonces siempre hay que ofertar, ¿verdad?, al trabajador expuesto, ¿verdad?, el esquema de vacunación, ¿verdad?, son tres dosis, recuerden, tres dosis. Si, igual, idealmente, si tuvieramos inmunoglobulina, ¿verdad?, específica para hepatitis B, pues sería la combinación de la vacunación como, con la, con el uso de inmunoglobulina, pero no tenemos, ¿verdad?, inmunoglobulina, ¿verdad?, en Guatemala. Si es negativo para hepatitis B, pues entonces, siempre se hacen las pruebas basales, ¿verdad?, no requiere tratamiento igual de, de profilaxis por exposición, y se puede citar a esa persona, ¿verdad?, si la fuente y la, la fuente y el, el trabajador expuesto, se puede citar a los seis meses para nuevos, nuevos controles. Y, ¿verdad?, acá fue un caso muy particular, ¿verdad?, que salió en la revista de infectología de Colombia, que, de las cosas que, que si no se hacen bien, ¿verdad?, o no, no se toman en cuenta, ¿verdad?, de, que si una persona está expuesta y no se toman las medidas correctas, pues entonces es el riesgo de adquirir la, de VIH. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad?, con una enfermera, en una, en un centro de salud que estuvo expuesta, que hubo una, una lesión percutánea con el manejo de, de una muestra, y, no, no se, no llegó a cabo, ¿verdad?, el uso del, del tratamiento de, de, de profilaxis por exposición, y vean, ¿verdad?, que a la sexta semana, ¿verdad?, ya se empezó con síntomas, ¿verdad?, de, de, inespecíficos, ¿verdad?, de, de, de un proceso de síndrome retroviral agudo, se hizo unas pruebas, ¿verdad?, y se vio, ¿verdad?, que si ya había presencia detectable, ¿verdad?, de carga viral de VIH, ¿verdad?, mayor de 100 mil, y posteriormente se implementó el tratamiento antiretorial, y ya vean, ¿verdad?, que hubo disminución de la carga viral a niveles indetectables, pero eso nos hace, ¿verdad?, un recordatorio, ¿verdad?, de la importancia de seguir protocolos al momento de, de una persona que haya sufrido algún tipo de accidente laboral, ¿verdad?, y que requiera, entonces, ¿verdad?, merite, ¿verdad?, tratamiento, ¿verdad?, de profilaxis, ¿verdad?, post exposicional. Bueno, eso era lo que les quería yo, transmitir, ¿verdad?, el día de hoy, ¿alguna duda o algún comentario? Gracias, buenos días, doctor. Buenos días. Perdón, mire, solamente, disculpe, sí, que ya tuvo una o dos dosis de vacuna, de hepatitis B, y vemos los, los marcadores, ¿cómo es que se toma la decisión de, ponemos una tercera dosis? No, tiene que completar las tres dosis, tiene que completar las tres dosis, para que sea efectiva, ¿verdad?, no, no, estamos, llegamos a la mitad de protección, o sea, ahí todavía estoy descubierto, y tengo una alta probabilidad, de, de exposición, ¿verdad?, que, digamos, de hepatitis B, ¿verdad?, lo que estamos hablando, sí, o sea, hay un riesgo alto, de que esa persona la quiera, ya hablamos al inicio, del 50% de probabilidad, que pueda, que pueda adquirirlo, entonces, sí es importante, ya tiene un cierto, pero que complete su esquema, que lo complete, y esta situación, y en esta situación especial, sí, tiene que, ¿verdad?, hacerse las pruebas, ¿verdad?, tanto basales, como de, de seguimiento. Perdón, quizás no formulé bien, digamos que si la, la persona no tiene la certeza, de, de cuántas dosis, pudo haberse puesto, ¿cómo podemos determinar, en los resultados, si, si, si tuvo el esquema completo o no? Sí, hoy sí, hoy sí ya lo entendí, va, entonces, ahí, hoy sí ya lo entendí, será, será, si yo creo que me las puse, o, yo creo que solo me puse una, dos, perdí mi carrera de vacunación, y no estoy seguro, entonces, ahí la indicación, sería hacerle entonces, anticuerpos, ¿verdad?, para antígenos de superficie de hepatitis B, ahí hacemos, está indicado hacerle ahí la, la prueba, y ahí sí tiene, mayor de 10 unidades internacionales como tal, entonces, ya tiene un, ya, ya, ya hay una respuesta inmunológica inducida por la vacuna, entonces, ahí, entonces uno dice, bueno, entonces probablemente ya, ya completó el tratamiento, ¿verdad?, ahora, si está menos, si está a dos, es muy probable que no tenga esa, arriba de esas diez, sea menor, entonces, ahí sí hay que, que ofertarle, que comple, si ya, si no lo completó, pues, y ya pasaron años, hay que reiniciar todo el esquema, ¿no? no, 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 Gracias.